Hola chicos, soy BabySonic y hoy voy a darle por saco a mi papa El otro día me perdí pero encontré la forma de volver aquí Y él no me ha buscado, pero bueno, es mi papa y yo lo tengo que querer porque es mi papa Y bueno, si no fuera sido por él no estaría aquí, así que yo le voy a seguir queriendo mucho Pero sabéis también lo que quiero, que os suscribáis y me ayudéis a llegar a los de mil suscriptores Que queda nada, estamos muy poquitos de llegar a los de mil suscriptores Así que por favor, suscríbete y así ayudarás a este pequeño bebé a ser muy feliz y no le hagas llorar, ¿verdad? Así que por favor, suscríbete y activa la campanilla Y deja también un buen like para que me ayude a mi moralidad Es una palabra que me gusta, aunque me la he inventado, pero me gusta Así que por favor, suscríbete Y ahora, vamos con el vídeo Tengo miedo, papa ¿Quién es este, papa? Tengo miedo, papa ¿Pero no sabes lo que es protección? Eh, sí, sí, no, no, si yo es protección 4 lo tengo en toda la armadura Pero es que no me da, no me sirve de nada ¿Quién es este, no es este? Por mal a men, eh, por mal a men Mírame, papa, mírame, papa Me balancea, papa ¿Qué? ¿Te ha grabado? Eh, eh, papa, qué miedo, papa, me da mucho miedo, es muy feo, papa ¿Cómo te va a dar miedo el pobre? ¿Cómo te va a dar miedo? Es muy feo, papa Es muy feo, papa Niño, ves, ahora tengo que espabilarlo Venga, niño, déjalo llorar Espera, espera que lo espabila Me voy con mamá Me voy con mamá, papa No, hombre, no, no, a ver, venga, sube, sube Ya está, ¿estás bien? Sí, sí ¿Quieres una chucha? ¡Uganda nackles! 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 ¡Flaques! ¡No! ¡Uganda nackles! ¡Uganda nackles! ¡Uganda nackles! ¡Ha salido a mí, así que no esperéis mucho de él, vale! ¡Aquí está el catalán y el inglés y el castellano va a ser que no, eh! ¡Papa, habla muy raro, papa! ¡Ay! ¡Este chaval! ¡Uganda nackles! ¡Uganda nackles! ¡Uganda nackles! ¡Uganda nackles! ¡Aah! Deja el juzil del titulo ganda nackles! ¡Vale, papa! Pues si no, no te da pantumaca ¿Qué es eso, papá? ¿Qué es un pantumaca, papá? Ya, ya, ya La pantumaca es la mancha tradicional De Cataluña ¿Qué dice, papá? Es que habla, papá Habla un idioma muy raro, papá Estamos en España Hay que hablar español Con tomate en tostada, entonces es muy bueno Rico y encima da vitamina Sí, sí, sí Con aceite como en Andalucía, ¿no? No Aparte con aceite, sí, pero para crecer Que tú te veo que estás muy Esqueleto Y azúcar No, azúcar no Un bocadillo, papá Un bocadillo con De aceite y azúcar, papá Relájense, relájense, por favor Papá, tengo hambre, vamos a comprar chuchas, papá Espérame, espérame Vale, papá, quiero ganar Ya ves que el médico me ha dicho que Uff, uff, espera, espera Uy Pero si ahora es un enano, ¿cómo va a tener problemas? Claro, tío, los enanos no tenéis problemas ¿De qué hablas? ¿El tipo que quitamos por los sitios? No toca a mi papá, eh No toca a mi papá, que te reviento Papá, papá, yo te protejo Papá, papá Que no, hijo, fuera, fuera Que te pinche, no Vamos, venga, vamos a ver a tu madre A ver, a ver que nos... Vale, papá, papá Por ahí mire que no lo puede Quiero mucho a mi mamá, papá Como siempre, la cochina nunca me sale Por cierto, papá ¿Por qué mamá tiene un nuevo amigo? ¿Otro? Tiene otro nuevo amigo Es que la mamá está un poco suelta, papá Que se dejó, está muy suelta, papá ¿Cómo que suelta? ¿Tú ganarás? Pero, 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 a ver ¿Cómo quieres que sea? Yo se acabo de llegar Eh, tiene sentido Bueno, en fin, vamos a ver Bueno, se acabo no creo que sea el papa La madre que lo trajo con el niño ¿Qué te pinche? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Pero, ¿qué está aquí con un ataúd? Pero, pero está a ti esa Papá Papá, papá, papá Papá, papá Papá, papá Papá, papá Pero es que es que está mal puesta en el ataúd, o sea, pero te esto que... ¡Mala! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Mala! 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 ¡Mala, recorre! ¡Mala! ¡Mala, toma! ¡Mala, toma! ¡Mala, toma! ¿Qué le pasa a la mamá? ¡Vete, vete! ¡Respira, Amy! ¡Respira! ¡Mala, chiquilindro! Escúchame ¿Qué le pasa a la mamá, papá? Está durmiendo ¿Pero por qué duerme con las hojas abiertas, papá? Eh, porque, porque es una nueva técnica de dormir que es... ¡Eso es un... un pujitsu! ¡Mama! ¡Mama! ¡Un sueño extraño! ¡Mama, despierta! ¡Mama, mamá, mamá, mamá! No se va a despertar, pero no porque no te quiera, ¿eh? Sino porque… Luego ya la pincho, no te preocupes. Ah, vale, vale. No te preocupes, hijo. Va a volver. No, no está muerta, papá. No, 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 no. Espera, espera. Esa, morigote, fiambre. Eso, la piesa. Conmigo en catalán. La casta. No, 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 no te preocupes. Espera, espera, espera. Sony, 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 déjame a mí. A ver, baby, baby. ¿A ti te gustan los juguetes? Vale, pues luego vas a mi casa y te doy unos cuantos. Aparte, ¿te gustan las pizzas? Oh, me encantan las pizzas, claro que… Vale, vale. ¿Ves? Pues luego te invito a unas pizzas. Pero será de cuatro casos, ¿no? De cuatro casos. Si quieres jugar conmigo, que tu madre ya jugaba conmigo todos los días de su vida. Qué triste. ¡Ah, qué triste! No, 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 no. Me pongo a columpiar aquí. Espera, bongo. No, no. Espera, la cojo. Espera, toma, toma la pizza. Toma una pizza. Toma una pizza, toma la pizza. Uf, ya, las pizzas siempre curan depresiones. Como es, hermanos. Exacto. Toma, toma, baby. Toma, baby. ¿Arel road? Toma una pizza. Toma una papa. No soy cuatro, no soy cuatro casos, no me guste. Quien ha matado a mi madre. Tú te calles, niño, sino el próximo eres tú. UUUUHHHHH! Le digas la falta, pues, ozone luego una. Vamos, ya tenemos que avisar a la policía. ¿Este clima no puede ser impune? ¡Santo, santo! A ver, ahí a lo lejos estaba... ¡Sarceli! ¿Has visto a quién ha matado a Amy? ¡No! ¿Este qué va a ver? ¿Este qué va a ver si te hace gato? ¡Vaya mierda de policía, papa! ¡Ay! Le podemos preguntar al grandísimo Amy ¡Vuelable Vector! ¡Hola, Vector! ¡El color de moto! Me da miedo volver a preguntarle No creo que muerde, yo creo que muerde Espío, espío, seguro que lo ha visto ¡Seguro que sí, papa, 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 papa! ¡Ni, nini! Eh, chicos, sí, mi costa muerta está cómoda decir Toma un poco de sustancias de Silver Y bueno, le costará levantarse unos días Pero tampoco, ¿sabéis? ¡Pero no respira, no respira, papa! ¡Sí tiene la explicación! Que no está muerta, está viva, bueno ¡Papa, papa, papa! El aliento de la mamá siempre huele a mi hierra Y ahora no olía nada, papa ¡Papa! ¿Por qué le pasa a Vector? ¿Qué le pasa a Vector? ¡Chico, tío, tío, tío! ¡Pero tú! ¡¿Tú qué haces de ahí mi casa? ¡Me cañi! ¡Y poli está robando, papa! ¡Venga, la lío! ¡Venga, ve con él! ¡Vale, papa, voy con él, papa! ¡Venga, clacca! ¡Venga, vamos, vencelo, clacca! ¡Venga, clacca! ¡Venga, clacca! ¡Venga, clacca! ¡Venga, clacca! ¡Venga, clacca! ¡Ven, ven, ven a jugar! ¡Ven a jugar! ¡Va! ¡Venga, clacca! ¡No me he hecho, clacca! ¡Aquí! ¡Aquí, enano! ¡No te veo! ¡Aquí está, clacca! ¡Toma! ¡Súbelo al columpio! ¡Yo te empujo! ¡Vale, gracias, clacca! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡No funciona, clacca! ¡No funciona! ¿Cómo que no funciona? ¡Es una mierda, clacca! ¡Este niño me tiene frito! ¡No sirve nada, clacca! ¡No sirve para nada, clacca! ¡Hola, papa! ¡¿Cómo?! ¡No sirve espiando, papa! ¡No! ¡Está bueno el niño! ¡No vales para nada, clacca! ¡Dale, vámonos, niños! ¡No, deja, clacca! ¡No! ¡No! ¡Bueno, chicos! ¡Esto ha sido todo! ¡Espero que os haya gustado este vídeo! ¡He conocido a un ser muy extrañado llamado ¡Uclacacacacaclacque! ¡O algo así! ¡No lo sé! ¡Su nombre es un poco raro! ¡Pero bueno! ¡Es como él! ¡Es raro! ¡Espero que os haya gustado mucho! Este vídeo Y si ha sido así Si te suscribes Y le dejas un buen like Te lo agradecería muchísimo Porque quiero cumplir un sueño Y necesito vuestra ayuda Para cumplir ese sueño Os tenéis que suscribir Y ayudarme a llegar A los 100.000 suscriptores Y da muy, muy poquito Así que por favor ¡Suscríbete! Y así ahora A este bebé Sonic Tan mono Tan increíble Tan espectacular Tan precioso Muy feliz Muchas gracias De verdad Un saludo a todos Chicos Y espero que lo hayáis pasado muy bien Yo la verdad es que No me lo he pasado muy bien Porque mi mamá está muerta Mi mamá Pero mi mamá Pero bueno Seguramente La reviviremos O revivirá Porque bueno Es mi mamá Y mi mamá No puede morir Porque es mi mamá Así que bueno Dicho esto Un saludo Un abrazo Os quiero un montón Y hasta la próxima chicos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!